Buenos días, queridos alumnos, vamos a iniciar con nuestra clase de geometría, hoy día martes 23 de junio de 2020, nuestro valor es respeto y honradez y estamos en la semana 3. El día de hoy vamos a hablar de unidades de longitud. ¿Qué será unidades de longitud? Vamos a ver. La unidad principal de longitud del sistema internacional de unidades, representado por una S y una I, es el metro, con su símbolo M. A las unidades mayores se le denomina múltiplos y a las menores son múltiplos. Vamos a ver un cuadro para entenderlo mejor. Múltiplos y múltiplos del metro. Teniendo la base, o sea, como base, el metro. Sabemos que el metro es unidad fundamental de la unidad de longitud. Entonces, la base es el metro. A partir de ahí, para arriba son los múltiplos y para abajo son los submúltiplos. Entonces, vamos a empezar a leerlo y dice, metro, vamos a empezar por abajo. Decímetro, representado por una D y una M, equivale a 0,1 metro. Centímetro es una CM y equivale a 0,01 metro. Milímetro representa su símbolo MM y su equivalencia es 0,001. Y un micrómetro, UM, 0,001 metro. Y vamos a leer los múltiplos. El decámetro, D-A-M, tenemos acá 10 metros. El hectómetro, H-M, 100 metros. El kilómetro, K-M, 1000 metros. El megámetro, M-M, 1 millón de metros. El gigámetro, G-M, 1000 millones de metros. Y ahí está la equivalencia. Acá sube y acá disminuye. Múltiplo, sumo, base, metro. Para entenderlo mejor o para poder convertir nuestros ejercicios, vamos a usar esa tabla de A, donde dice, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Estoy agarrando a partir de acá. Si observamos, dice, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Hasta acá. Ese cuadro puede avanzar, puede ser más. No hay problema. Estoy agarrando lo que usamos más, ¿no? Entonces, por la parte de arriba, donde avanzo, multiplico. Y cuando retrocedo por la parte de abajo, divido. ¿De qué manera voy a entender esto? Cuando me pide convertir de kilómetros a metros, multiplico. Y cuando me pide de centímetros a metros, divido. Vamos a ver unos ejemplos para entender mejor ese cuadro. Me dicen aquí, convierte 18 kilómetros a metros. Me dice, convertí 18 kilómetros a metros. Entonces, la resolución, voy a agarrar en el cuadro, voy a copiar el mismo cuadro, pero solamente desde kilómetros hacia metros. O sea, de acá hasta acá. Entonces, 4 cuadraditas lo copio acá. Y solamente copio la parte de arriba, porque en este ejercicio voy a multiplicar, nada más. Lo de abajo, no. Entonces, voy a decir, 18 por 10, por 10, por 10, 3 veces 10. ¿A qué es igual? A 18 por 1.000, porque 10 por 10 por 10 es 1.000. 18 por 1.000 es 18.000. Entonces, 18 kilómetros es igual a 18.000 metros. Ya lo convertí, porque ya multipliqué. Otro ejemplo. Dice, convierte 25 hectómetros a decímetros. Entonces, busco en mi tabla hectómetros. ¿Dónde está acá? Hasta decímetros. Entonces, también copio 4. Lo de que está ahí, lo copio, lo que me pide. Y también voy a multiplicar. Entonces, voy a decir 25 por 10, por 10, por 10. Y lo mismo, ¿no? 25 por 1.000, 25.000. Entonces, 25 hectómetros es igual a 25.000 decímetros. Muy bien. Ahora vamos a la inversa. Dice, convierte centímetros a metros. Busco centímetros en mi tabla. Entonces, acá está centímetros. A metros, hasta acá. Entonces, quiere decir que acá retorno. Entonces, voy a copiar esos tres cuadrados, que ya está acá, y solamente copio la flecha de abajo, que es entre 10. Entonces, voy a decir, 900 entre 10, 90, 90 entre 10, a 9. Entonces, 900 centímetros es igual a 9 metros. Otro, convierte 10, no, perdón, 1800 metros a hectómetros. Resolución, busco metros y hectómetros. Entonces, desde acá hasta acá. Estos tres espacios los copio. Y también voy a dividir. Y voy a decir, 1800 entre 10, 180. 180 entre 10, 18. Entonces, 1800 metros es igual a 18 hectómetros. Muy bien. De esa manera, mis cuatro ejercicios he utilizado en mi tabla. He observado qué me pide convertir, de dónde a dónde, y solo ese espacio he copiado la tabla, y de ahí me he basado para poder desarrollar mi ejercicio. Entonces, si nosotros nos piden cualquier valor, simplemente voy a mi tabla, o bien multiplico, si avanzo, y si retrocedo, divido. ¿Cómo me doy cuenta si tengo que multiplicar o dividir? Fácil. Cuando me piden kilómetros a metros, entonces yo simplemente observo esta parte, si te de acá, en mi tabla, ¿no? Kilómetros a metros. Quiere decir que avanza, ¿no? Kilómetros a metros. Entonces, cuando me pide hacia metros, multiplico. Y cuando me pide a la inversa, o sea, de centímetros a metros, está regresando, ¿no? Centímetros a metros. Entonces, solamente copio la parte de abajo que divido. ¿Entienden? O sea, solamente es identificar, esta partecita es la que me pide, ¿no? Kilómetros a metros. A partir de ahí, copio la tabla, o multiplico, o divido. Y simplemente así voy a llegar a la respuesta. Muy bien, alumnos, eso es todo en cuanto a las unidades de los objetos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao. Chao.